Unos zapatos con GPS que vibran para indicarnos el camino correcto y un bolso que recarga móviles utilizando energía solar son algunos de los productos creados por Javier Verdaguer, un innovador empresario español que radica en Estados Unidos y que a través de su empresa, InnoValley, ha ideado una serie de productos que fusionan moda y tecnología sin que se note. Olvídate de tener que estar buscando direcciones en tu celular. Conecta tus zapatillas y teléfono con los Jeepy Shoes y te guiarán de manera increíble por tu entorno gracias a sus sensores de vibración. Solo es necesario poner la dirección en el Google Maps del smartphone y el GPS se encargará de hacer vibrar el pie derecho o izquierdo en función de hacia dónde tenga que girar la persona para llegar a su destino fácilmente. BCN2 es la sudadera inteligente con capucha con la que puedes acceder a los controles de tu iPhone sin tocar la pantalla desde los botones en la manga y reflejar mensajes mediante LEDs. Ha incorporado una pantalla textil que se sincroniza con el dispositivo del usuario y sus cuentas de Facebook y Twitter. Es muy fácil de conectar y más fácil aún es llamar y enviar un mensaje. Equipado con un par de audífonos y la conexión para el celular, se usaría en publicidad y para uniformes de policía. Con un estilo de vida urbano y verde, U-Shine es el cargador portátil diseñado para los dispositivos electrónicos. Una bolsa respetuosa del medio ambiente con paneles solares flexibles de 3 vatios, con un diseño inteligente que no interactúa con su dueño y que carga gracias al tejido solar con el que ha sido fabricado. Impermeable, ligero y construido para soportar golpes, pasa inadvertido y permite también guardar otras cosas. Incluye una caja que contiene hasta una laptop de 15 pulgadas. Estos productos pasan desapercibidos por su sencillez y por su precio. El bolso ya se vende por Internet a 80 euros y los demás productos serán comercializados por grandes compañías españolas. Otro proyecto listo para presentarse es el de un casco para moto que permite navegar por Internet y obtener información. Y su meta más ambiciosa es la de crear un tejido que monitoree los signos vitales de las personas. Verdaguer prevé posicionarse rápidamente en el mercado gracias a un target muy definido, personas de 25 a 40 años estadounidenses o asiáticos, a los que este tipo de producto no les sorprende, como los japoneses, que tienen la tecnología totalmente incorporada a sus vidas. Sin duda no tardará en revolucionar las pasarelas con sus diseños tecnológicos. Interesado por Estados Unidos, el motivo que le hizo trasladarse a este país es porque considera que allí es más fácil hablar de innovación, ya que hay profesionales que se dedican a ir más allá de lo establecido. Pronto el vestirse será mucho más práctico de lo que te imaginabas. Inno Valley es una empresa de ropa inteligente que mezcla el diseño español con la tecnología estadounidense.